Bueno, aquí llevamos semanas intentando ponernos en la piel de cualquier ciudadano español que haya votado PP, Ciudadanos o Vox. Y que está absolutamente perplejo por lo que está pasando. David Pérez, en lo que concierne a la comunidad autónoma, ¿les ha pillado esto a ustedes en pleno fregado? El peor momento posible para que estallara la bomba, probablemente. Bueno, pero también lo relativizamos bastante porque yo creo que al final todo este juego de declaraciones, de desavenencias, que muchas veces se hacen públicas probablemente sin necesidad de que así sea, realmente detrás lo que ocultan es que al final el centro derecha, la derecha, tendremos que llegar a un acuerdo por responsabilidad, por compromiso con los madrileños. Y porque es verdad que hay mucha gente muy preocupada. Hay gente que nos pregunta qué va a pasar, va a haber gobierno, no va a haber. Pues yo tengo confianza de que habrá un gobierno, habrá un buen gobierno de centro derecha que aplique un programa razonable y que permita que todos esos avances que ha habido en la Comunidad de Madrid durante estos años y que han permitido que Madrid sea el motor económico y laboral y en muchos aspectos una referencia en, por ejemplo, la bajada de impuestos o en la prestación de determinados servicios que son de calidad de vida para los madrileños, como puede ser el transporte o como puede ser la educación, la sanidad, la libertad que hay para elegir, que eso tenga continuidad. Y ese es el compromiso del Partido Popular y para eso vamos a trabajar y yo tengo confianza al final en que la responsabilidad de los tres partidos imperará sobre este tipo de desavenencias que son normales en unos acuerdos tan complejos. Ahora mismo, la situación en lo que concierne a la Comunidad de Madrid, en el diálogo PP-Vox, ¿cuál es exactamente? Bueno, que el Partido Popular desde el primer momento ha estado abierto a la negociación con los dos partidos, con Vox y con Ciudadanos, que esa negociación se ha ido produciendo de una u otra forma, a lo mejor con más intensidad en unos momentos que en otros, pero realmente nosotros somos la figura que siempre ha estado ahí, abierta, receptiva y no solo receptiva, proactiva a la hora de, por ejemplo, proponer documentos que sirvan de base para el acuerdo. Eso lo hemos hecho en todo momento y yo confío en que se avance poco a poco, sobre todo en la parte que más nos importa, que son las ideas. Muchas veces se habla más de lo que tiene que ver con los cargos, pero realmente por lo que estamos aquí y lo que nos preocupa y de lo que queremos hablar es de las ideas, de la familia, de la educación, de la libertad, de la sanidad, de los impuestos, de la economía, del empleo y de lo que estamos deseando es que las propuestas que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso lleva en su programa, propuestas como, por ejemplo, el transporte gratis para los mayores de 65 años, una bajada de 2,5 puntos en el IRPF o 25.000 viviendas en alquiler barato para jóvenes, podamos empezar ya a ponerlo en marcha. Eso es lo que queremos, arrancar con esa ilusión que tenemos y no perder tiempo probablemente en estas discusiones que son esteriles y que no son las que preocupan a la gente. Sí, algo hay que elogiar a la Partido Popular en todo este asunto es que está manteniéndose con una firmeza berroqueña en la línea del guión y no se sale un milímetro y la verdad es que en ese sentido hay que elogiarlo porque no es nada fácil. Isabel Díaz Ayuso decía exactamente lo mismo, o prácticamente, que acaba de decir David Pérez. Vamos a escucharla. Las negociaciones, como son procesos difíciles, pasan muchas veces que hay días buenos, malos, pero el resultado es lo importante y yo estoy convencida de que los ciudadanos no entenderían que no nos pusiéramos de acuerdo en líneas fundamentales. Todos aquellos que han votado al Partido Popular, a ciudadanos o a Vox, no quieren que la izquierda gobierne Madrid. Yo estoy absolutamente dispuesta a tener la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto y bien. ¿Dispuesta incluso a dar consejerías a Vox? No están hablando ahora de eso. Ya ha dicho Vox que sobre todo lo que más le importa es el programa y que quieren hablar de ello. Luego vamos a ver qué propuestas nos hacen ahora y cómo podemos entendernos, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. David Pérez, yo ya sé que la situación es complicada, pero no dejo de hacerle la observación de que no ha contestado a lo que le preguntaba antes, que era cuál era en este momento la situación de la relación PP-Vox de que ha de llegar a uno. No tengo problema en contestar. Como digo, nosotros ya nos reunimos con Vox en su momento para hablar de la mesa. Esa primera etapa de la negociación salió bien, conseguimos asegurar para el centro derecha la mesa en vez de que cayera en manos de la izquierda. Con lo cual eso es un primer éxito que debo decir que desde luego aportaron todos, por supuesto Ciudadanos y Vox, pero que el liderazgo claramente lo tuvo Isabel Díaz Ayuso sobre todo por decir, oye, esto es muy importante porque luego va a vertebrar el resto de acuerdos y porque va a ser muy importante a lo largo de todo el mandato. Nosotros luego nos reunimos con ellos para hablar también del programa y empezamos a ver un documento de programa que nosotros aportamos y sobre él estábamos a la espera de poder recibir sus comentarios, sus aportaciones y seguir hablando. Bueno, ha habido unos días donde probablemente por esas circunstancias que hemos estado viendo no ha habido esa continuidad en las conversaciones, pero que según se dice y según nosotros siempre hemos estado dispuestos, se retomarán ya, pues fenomenal, porque nosotros estamos para eso. Nosotros no nos movemos de la mesa hasta que no haya un acuerdo razonable y bueno para los madrileños y creo que los madrileños no nos perdonarían a los votantes del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos que no fuéramos capaces de entendernos. Sí puedo decir que por parte del Partido Popular no va a ser, porque vamos a estar ahí con humildad, con receptividad y desde luego con responsabilidad. Aquí lo que nos jugamos es que Madrid, que es el bastión que queda frente al socialismo, frente a ese socialismo que habla de indultar a los golpistas o a ese socialismo que regala o entrega mesas de parlamentos a los herederos de ETA, frente a ese socialismo cuyas políticas ya sabemos en qué van a acabar, en ruina, en paro, en subida en impuestos, en recorte de libertades y en más división de España, nosotros necesitamos que Madrid esté ahí y eso es una responsabilidad ya añadida al servicio que tenemos que dar a los madrileños y a la ilusión que tenemos en el cumplimiento de ese programa. Tenemos un deber también para contribuir a la unidad de España y ser, como digo, un bastión frente al socialismo. Entonces, respondiendo, para que no me digas que no he respondido, te digo, bien, nosotros no hemos estado en ningún momento mal respecto a Vox ni respecto a Ciudadanos. Nosotros nunca hemos dicho que no a sentarnos a hablar. Hemos estado sentados varias veces hablando con ambos, seguiremos estando, unas veces, como digo, se avanza más, otras menos. Yo creo que esta semana vamos a pegar un empujón importante y sobre todo mandaría un mensaje de tranquilidad a muchos telespectadores que seguro que comparten lo que a mí me pregunta mucha gente por la calle o muchos amigos. ¿Va a haber gobierno o no va a haber gobierno? ¿Qué va a pasar? Estoy seguro de que sí. Yo tengo mucho optimismo en que, al final, la responsabilidad imperará sobre las pequeñas desavenencias que, como digo, son naturales. Y, por tanto, yo soy optimista. Que estén tranquilos. Vamos a trabajar y, por nuestra parte, con mucha seriedad para conseguirlo. Tampoco ha salido de la mesa nuestros contretulios que están deseando hacer, como es lógico, preguntas a David Pérez. Lo que os rogaré es que las preguntas sean lo más cortas posible para que todos podamos preguntar. Así es Timmermans, por ejemplo. ¿Cortas y qué número máximo de preguntas? Es broma, no te preocupes, José Javier. Solo dos observaciones. Acuerdos, bueno, dos observaciones, dos preguntas. Acuerdos complejos no son. Son difíciles, pero no complejos. Es un folio, lo que se dice que se ha incumplido. Es un folio con tres puntos muy rotundos y muy claros. Pero no entiendo una cosa, David. Lo que ha dicho hoy el portavoz nacional de Vox es que no van a impedir... O sea, van a impedir, mejor dicho, que haya gobernos de izquierda. Es decir, para dejarlo claro, si de su voto depende... No va a gobernar Gabilón en Madrid, por ejemplo. Pero en los lugares donde se incumple el compromiso no va a haber nadie de Vox en ningún órgano ni ente público. Eso se llama, tengo entendido, Pacto a la Andaluza. Bueno, llamémoslo como queramos. Empezando por la primera parte, los acuerdos sí son complejos. Permíteme que discrepe. Porque ese acuerdo que se ha mostrado ahí afecta a un aspecto muy concreto y muy genérico. Pero nosotros ahora mismo ya de lo que estamos hablando es de qué políticas se van a poner en marcha en la Comunidad de Madrid más de seis millones de personas durante los próximos cuatro años. En sanidad, en educación, en economía, en tantas cosas importantísimas en la vida real y diaria de la gente. No está roto eso, perdón, David. No, no, no. No está roto. Nosotros, al revés, nosotros hemos entregado una propuesta buscando que fuera una propuesta a la que se pudieran sumar por su lado o juntos. Nos da igual. Si a nosotros lo que nos gustaría es llegar a un acuerdo que todo el mundo se sintiera cómodo con él. Tanto Vox como Ciudadanos. Como nosotros, evidentemente. Y nosotros esas propuestas son, en definitiva, un extracto de nuestro programa y aportando una visión integradora de las visiones que puedan tener el resto de partidos. A partir de ahí, nosotros en lo que estamos es ir estudiando esas propuestas, ir escuchando a los demás y nosotros estamos abiertos a ir incorporando ahí las ideas que aporte cada cual. Ciudadanos tiene cosas importantes que aportar, Vox tiene cosas importantes que aportar y nosotros tenemos cosas que defender y que vamos a defender porque son cuestiones de principios. Y ahí nos vamos a entender. Y al final llegará un día en el que nos habremos puesto de acuerdo. Hasta ese día veremos muchas cosas de estas. Yo las veo innecesarias porque yo creo que lo importante ahora es sentarnos a trabajar y cuando ya haya un acuerdo, pues salir y anunciarlo. Hasta entonces, pues tendremos que explicar estas cosas. Yo en lo que tengo que estar ahora, igual que todo el Partido Popular, es evitar eso, que gobierne la izquierda en la Comunidad de Madrid. Y en eso estamos. Y en conseguir que hay unas políticas buenas, de libertad, de respeto a las personas, de apoyo a las familias, eso es lo que queremos. Raquel Tejerao. Yo tengo una pregunta muy corta y muy concreta y muy directa. No garantizo que mi respuesta lo sea. Fenomenal. ¿Cuándo va a haber esa reunión entre Vox y Partido Popular? ¿Ha habido ya algún tipo de acercamiento después de esta tensión? ¿Va a haber una reunión, no tenemos tampoco mucho tiempo, mañana, pasado o esta semana? Bien. Pues mira, te respondo, efectivamente no con la misma brevedad, pero voy a intentar que sí con la veracidad de responderte la realidad de lo que ha pasado. Nosotros ya nos hemos sentado con Vox en su momento, hace unos días estuvimos sentados, ha habido contacto con ellos, aunque no haya habido a lo mejor las reuniones que hubiéramos deseado para avanzar más y yo creo que mañana o pasado, en el momento en que ellos puedan, ya han dicho que mañana están dispuestos. Nosotros estamos todos los días en la asamblea, allí, trabajando, porque hay mucho trabajo por delante y nosotros ya estamos trabajando en la idea de que vamos a gobernar esta comunidad y hay mucho trabajo que ir adelantando. Entonces, bueno, que no hemos podido avanzar en la definición del acuerdo y de los programas, bueno, no hemos perdido el tiempo, pero sí creo que se ha perdido un tiempo valioso durante estos días que no hemos avanzado en acercar posturas y que permitirían que cuanto antes hubiera ese gobierno que tiene que haber en la Comunidad de Madrid, que es el que quieren los madrileños, que es el que garantice las políticas de progreso real, no de boquilla, como los de la izquierda, que necesita Madrid y, por tanto, pues, tu pregunta, si nos vamos a reunir por nosotros mañana mismo, pasado, cuando quieran, todos los días, sábado, domingo, hasta la hora que sea. No hay una fecha fijada de momento y menos a tres con Ciudadanos. No, la verdad no, pero bueno, yo no descarto que en esta semana nos sentemos con todos, nosotros estamos para sentarnos con todos y lo digo, insisto mucho en ello, con humildad, con receptividad y con responsabilidad. Aquí todo el mundo tiene que ceder y aquí todo el mundo tiene que saber que hay un objetivo importante y que tenemos que todos hacer un gran esfuerzo y demostrar esa altura política que esperan los madrileños de nosotros. Don Javier Alcajo Gerique. David, bueno, yo ya veo que te escudas en el argumento de que ahora vamos a hablar de programas, pero es que sea el escenario el de los programas o sea el escenario el de los cargos, la cosa no cambia. Si hay uno de los tres que es intransigente y diga cualquier cosa, pero no vas a estar conmigo ni en cargos ni en programas, pues esto es imposible. Aunque tú no lo admitas así, hoy esto es un soduco imposible. No, yo entiendo lo que me planteas, porque es verdad que si nos fiamos de las cosas que la gente dice en los medios, dices, bueno, ¿cómo vas a conciliar una cosa con otra? Unos dicen que quieren estar, los otros dicen que si ellos están no nos van a apoyar, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, yo lo que quiero decir es que luego hay mucho margen para el diálogo y para buscar soluciones que, insisto, todo el mundo se encuentre cómodo en ellas. Nuestro único límite son nuestros principios y no renunciar a determinadas cuestiones que nos parecen fundamentales. Y luego tenemos una experiencia de gobierno. Es que el Partido Popular es el partido que ha estado gobernando todos estos años en la Comunidad de Madrid y sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de qué estamos hablando, sabemos lo complejas que son algunas políticas, algunas áreas, como puede ser sanidad, un área con 8.000 millones de presupuesto y que exige una seriedad muy importante en la gestión. Pero como eso, todas las áreas. Si es que estamos hablando de que es una grandísima responsabilidad. Entonces, desde nuestra experiencia, desde nuestra posición, que ahí sí te digo que nosotros estamos un poco en medio. En medio. ¿Y qué intentamos hacer? Pues intentamos acercar posturas. Es nuestra obligación. Nosotros intentamos, pues donde vemos que hay desavenencias, pues intentar acercar, intentar limar asperezas, intentar buscar soluciones y ese es nuestro deber. Para eso estamos los políticos y para eso estamos los representantes públicos. Si fuera fácil, si hubiera sido mayoría absoluta y hasta gobernamos, pues esto exige y va a exigir precisamente que a lo mejor saquemos lo mejor del programa de Vox, lo mejor del programa de Ciudadanos y lo mejor del programa del Partido Popular y lo pongamos al servicio de la Comunidad de Madrid. Y te digo, soy optimista. Sé que parece difícil. Se va a conseguir. Y los angelitos tienen alas y vuelan sobre las nubes en un día en que todo es límpido y claro y que hasta los ciegos ven, David. Sí. Pero fíjate, yo tuve una vez un caso, y es real, había tres socios en una sociedad mercantil y dos de ellos no se hablaban entre sí. Y había uno que se hablaba con los dos, pero por separado, claro. La sociedad entró en una situación de tal dificultad de gobierno que sabes cómo acabó en concurso de acreedores, en liquidación. Y el juez en la sentencia les dio de lo suyo, les dio un buen rapapolvo. Yo no quiero decir que esto vaya a acabar así, pero podría tener trazas. La pregunta es, ¿no os da un poco de miedo que el nobilísimo pueblo madrileño acabe diciendo, pero bueno, estos tíos, aparte de que sí, que tienen muy buena voluntad y el Partido Popular está haciendo ahí como de fiel, de la balanza, de árbitro, ¿no tenéis miedo que la gente se arte y empiece a pensar, bueno, que el circo este del pactódromo es un enorme ridículo y es un enorme fiasco y pueda desmotivar? ¿O pensáis quizá que como al final, si lo conseguís, el resultado lo enmascara todo, la gente tendrá memoria de pez y se olvidará? ¿Qué pasará, David? Bien, bueno, lo primero de todo, yo creo que ni Vox se puede presentar ante sus votantes diciéndoles que no han accedido a llegar a un acuerdo y por eso va a gobernar el PSOE con Podemos la Comunidad de Madrid. Yo no me veo a Vox presentándose ante sus votantes explicándoles eso. Tampoco veo a Ciudadanos haciendo lo mismo, diciendo, por las circunstancias que sean, o las discrepancias que sean, hemos permitido que gobierne el PSOE con la extrema izquierda una comunidad como la de Madrid. Como eso no lo visualizo y desde luego lo que sí veo es que el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que los madrileños no les pase eso que dices, es decir, que se lleguen a hartar de nosotros. Desde luego con nosotros no se pueden hartar porque nosotros solo buscamos el acuerdo y no hemos hecho otra cosa. Y desde el primer día estamos buscándolo, ofreciéndonos, mediando, aportando ideas, llevando la iniciativa y vamos a seguir haciéndolo. Es decir, si el acuerdo no se produjera, que se va a producir, no sería por culpa del Partido Popular. Y lo que sí digo es una cosa, cuando se produzca el acuerdo, me vengo aquí con vosotros y lo comentamos y lo celebramos. Yo por lo menos lo celebraré porque creo que será un gran acuerdo para la Comunidad de Madrid y para España, como te decía antes. Y si no se consiguiera, vengo también. Y si quieres lo comentamos tú y yo. Pero yo te digo que se va a conseguir. Esto lo acabamos de apuntar todo. Pero se va a conseguir. Si se consigue, yo traigo más coca de Barcelona. Vale, pero algo para mojarla también. Sí, también. Algo de cava. Laura Fabregas. Hola, buenas noches, señor Pérez. Una pregunta también muy directa. Sí cree que a Vox le está faltando humildad porque cabe recordar que es una formación bastante nueva, emergente y que parece que quiera decidir cuando al final el PP y Ciudadanos han sido más gotadas. Bien, yo no voy a juzgar. Quiero decir, yo hablo con muchas personas de Vox, con las cuales tengo bastante simpatía. Y confío en que realmente las cosas en las que creen y que hay mucha gente que compartimos, porque el Partido Popular, muchas personas del Partido Popular, siempre hemos defendido la unidad de España, el apoyo a las víctimas del terrorismo, el apoyo a la familia. Son cosas tan importantes que deben estar a salvo de las pequeñas discrepancias. Y llamo pequeñas discrepancias a aquello que tiene que ver efectivamente con temas de puestos y todo eso. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Para ellos no. Pues yo lo que les oía al principio era que a ellos lo que les importaba era el programa, las ideas, y yo sigo confiando en la palabra de la gente. Y confío en eso. Y confío en que nos sentemos con Vox, si es posible mañana o pasado, y trabajemos en esas ideas comunes. Entonces, saquemos textos donde estemos satisfechos de saber que vamos a ayudar a la gente, que vamos a ayudar a las familias madrileñas, y ya está, y para adelante. Y luego, pues el tema de los cargos, los puestos y todo eso, no debe dejarnos de verdad perder de vista lo importante. Y lo importante y lo que nos diferencia al final de la izquierda, y por lo que estamos en política algunos, es eso. Es que nos importa España. Es que no estamos dispuestos a regalarle espacios de poder a los independentistas o a los antisistema. Y que creemos en la libertad, y que creemos en la familia. Eso es lo importante y lo que nos une y por lo que estamos aquí, no para otras cosas. Y eso va a acabar prevaleciendo. Yo tengo esa confianza en que esa responsabilidad va a ser la que impere. Pues yo me quedo con dos cosas. Una, el compromiso de David Pérez de venir, haya pacto o no, lo cual está flagrante. Y la segunda, que por él no va a quedar. Con lo cual está muy bien. Dentro de un instante tendremos aquí, a otro lado de la cámara, a Iván Espinosa de los Monteros en directo para preguntarle sobre este asunto. Pero eso va a ser dentro de un instante. Don David Pérez, mil gracias por venir esta noche en una situación tan compleja para este pacto de la derecha.